Ah 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 Estoy cenando en el baño Luego voy en sexclub Veo a mucha gente Haciéndolo Esto me pone Quiero inquieto, me gustan, no lo niego Lo he visto todo en cualquier modo Llego a casa y me da hambre Como algunos dulces que no hasta que empiezo a vomitar Me he bebido con dinero, estoy solo, no te quiero Y así no me empiezo a tragar Disparar, cuáles de mis mentes más Hay que volar, cuáles de mis mentes más Tanto mis días en soledad, nada puede olvidar Y una vez más, me empiezo a tragar Y un calor de tal que no eres tú Llego a mi zona de juego y así yo paso el tiempo Solo si se siente vivo, es tan sucio es Ya no soy nada fágil, soy demasiado fácil Y así no me empiezo a tragar Sin parar, sin parar, cuáles de mis mentes más Hay que volar, cuáles de mis mentes más Tanto mis días en soledad, nada puede olvidar Y una vez más, me empiezo a tragar 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 ¡No, no, no me empiezo a tragar! ¡Uhhh! No hay que volar, volarte mi necesidad Oh, 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 oh Tengo mentiras de coletar Nada, no voy a olvidar ¿Dónde estás? Me empiezo a soltar Y un galán Olvidar quién eres tú Ah, 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 ah